Comienzo con más de 10 extranjeros, los cuales resultaron infectados por cólera en Cuba, según lo ha admitido el régimen de La Habana en un informe recién divulgado. Ricardo Quintana está en nuestros estudios con los detalles. Adelante, Ricardo. En efecto, Cuba rompió el silencio y divulgó cifras concernientes a la epidemia que asola la isla, con más de 160 casos en tres provincias y sus municipios correspondientes. De acuerdo a un informe de la Organización Panamericana de la Salud, con fecha 23 de agosto, el gobierno cubano confirmó 163 casos de cólera en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey, sin que se hayan reportado fallecidos. Entre los enfermos, 12 son extranjeros. Según la nota, en La Habana, el contagio fue a través de dos centros de expendio de alimentos. Es inusual que Cuba ofrezca cifras de casos de enfermedades como cólera y dengue. En el caso de cólera, en general, los medios en manos del Estado mantienen mutismo en cuanto a la presencia de esta enfermedad, un año después de que dieran por concluido el brote estrujido en Manzanillo, en el oriente de la isla, en 2012. El diario El Nuevo Herald informa del caso de un maestro de Nueva York que dice haber contraído cólera durante una visita a Cuba. Y bueno, para ahondar más sobre este tema, tenemos aquí en el estudio con nosotros al especialista en temas cubanos, analista, Omar López Montenegro. Omar, bienvenido a Antena Life. Pues como siempre, un placer. Bueno, me llama la atención sobremanera el hecho de que Cuba, un año después de haberse producido el cólera en Manzanillo, ahora resulta que divulga cifras de manera sorprendente. Sí, de manera sorprendente y de manera poco confiable, aclararía yo. También llega muy tarde, ya lo he mencionado, lleva más de un año esta noticia de la epidemia del cólera. Hay que tener en cuenta que han sucedido muchas cosas en el escenario internacional. Aeropuertos de México decretaron alerta por el cólera con los vuelos procedentes de Cuba. El propio gobierno de los Estados Unidos emitió una alerta sobre el cólera. Así que llega muy tardía y llega muy condicionada, ¿no?, esta información del gobierno cubano. En el caso de La Habana, el informe refiere que los casos de cólera en La Habana fueron transmitidos a través de expendios de alimentos y estos son de estos que, los puestos de estos callejeros, que a la vez que el gobierno promueve el cuenta propismo y la empresa privada, miren lo que sucede. O sea, hay una contradicción ahí que no hay, no veo cómo hilar, ¿no? Bueno, el régimen un poco que se está disparando en el propio pie, ¿no?, al decir esto, porque precisamente el cuenta propismo parece ser la bandera económica del régimen. Y si el cuenta propismo genera cólera, entonces, evidentemente, no es una aventura lo más saludable posible, por decirlo de alguna manera. También hay que tener en cuenta otras informaciones que el régimen no da, que son los vertederos de basura, la contaminación de los ríos. Es decir, una epidemia de contagios como la de cólera obedece a muchos factores, no puede ser focalizado en un solo o dos lugares. Omar, muchísimas gracias por tu presencia aquí en Antena Live. Hasta será entonces, hasta el próximo encuentro, como es habitual tu presencia con nosotros. Aquí estaremos. Amigos, ustedes continúen ahora con Antena Live. ¡Gracias! ¡Gracias!